Nunca te vi tan adorable como luces hoy El brillo de la luna sobra Tienes muchos hombres soñando de tu mano bailar Pues luces con rosa roja buscan tu mirar Y te mueves en tu traje rojo Y tu pelo irradia luz hasta cegar Me hace vibrar, linda mujer Oh ven junto a mi Soy para ti Tú para mi No hay nadie aquí Bésame ya No lo puedo esperar Nunca olvidaré Qué bella luz es hoy Jamás había soñado la diosa que parece soy Un ángel que ve mi soñar Ángel amante Y ve mi pensamiento como fue la brisa que hay Cuando sonríes y al mirar No puedo respirar Me estremece ver tu fuerte fino Combinarse con la claridad de tu bondad En la inmensidad En la inmensidad En la inmensidad Linda mujer Oh ven junto a mi Soy para ti Soy para ti Tú para mi No hay nadie aquí No hay nadie aquí Bésame ya No lo puedo esperar Nunca olvidaré Qué bellas luces hoy Nunca olvidaré Qué bellas luces hoy Linda mujer Linda mujer Linda mujer Linda mujer Mi linda mujer Mi linda mujer ¡Suscríbete al canal!